¿Qué qué 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 onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditas? Espero que estén súper bien, yo me encuentro demasiado bien. Y estamos aquí nuevamente en Robile. Estoy bañándome, pero bueno, estoy cansado, voy a descansar. Quiero a ver si quieres con unos pagos para que puedas arreglar mi casa. ¿Qué qué? No sé qué. No sé, pudo ver. Bueno, ya los pongo en contextos, chicos. Voy a aceptar la invitación a su casa. Y pues bueno, vamos a... Hoy pienso ir a buscar un trabajo porque me hace falta. Pero vamos a ver qué es esto. No lo veo... A ver, a ver. Esta es con Mr. S. A ver, vamos a ver. ¿Qué es esto? Ah, es un negocio que tiene él vendiendo de joyería. ¿Y qué les iba a comentar? Muchísimas gracias a todos por el apoyo que han dado a la serie. Y aquí estamos, ¿no? Vamos a ver qué es. Si puedes ayudarme con un poco de dinero. Ah, ya, ya. Ya, ya. Entiendo. Bueno, no sé, o sea, prácticamente no entendí cómo si le puedo ayudar con dinero. O si le puedo ayudar a vender en el negocio. No lo entendí bien. Pero lo primero que voy a hacer antes de... Ay, no, espérenme, espérenme, espérenme. Era... Déjenme, déjenme ir al banco. Tengo que ir al banco. Porque voy a depositar un poquito de dinero. A ver. No lo arregla... ¿Qué? No la he arreglado mucho aún. Solo la tengo para farmear. A ver, a ver. Bueno, ahorita lo veo. Ahorita lo veo. Lo primero que tengo que hacer es... Primero dejar un poquito de dinero al banco. Para que se me haga esto grande. A ver. Vamos a introducir... Mmm... Treinta. A ver, ahí está, no. Treinta. A ver. Recién... Bueno, a ver, a ver, a ver. A ver... Pues vamos a darle. Error. No puedo, no puedo, no puedo. A ver, ¿cuánto puedo dar? Bueno, voy a dar este... Diez mil, a ver. Cien mil, diez mil. Voy a dar diez mil. Ok. En... Plazo de... De cinco horas. De cinco horas, ¿no? A ver, ¿cuánto sería de cuatro horas? Uf, de cuatro horas está bien. Pues entonces creo que voy a dar este... Veinte, a ver. Veinte, ¿no? Yo creo que veinte estaría bien. Ajá. Sale, chicos. Vamos a recibir ocho mil más, pero bueno. Pachoncito, no sé qué es. Te doy... Si quieres, te doy. ¿Me doy qué? No, no. ¿Cuánto ocupas? Este... Por ahorita estoy bien. Gracias. Conseguiré un trabajo. Vamos a conseguir un trabajo, chicos. Hoy vamos a conseguir un trabajo. No tengo... No sé, tengo muy poco. Bueno, no te preocupes. Voy a poner aquí. No te preocupes. No te preocupes. Listo. Vamos a conseguir un trabajo, chicos. Y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Pero primeramente tengo que ir a la casa. Tengo que ir a la casa a descansar porque estoy súper cansado. Y vamos a la casa. Iba a ir prácticamente a... Bueno, me tuve que teletransportar. Quiero ir caminando, pero pues ya no. Ahora sí. Está muy iluminada mi casa, ¿no? Hay que apagar las luces. A ver. A ver, de este lado. Ahí está. Es que sí hay mucha iluminación. Voy a ponerle aquí este... Tranqui, hombre. Tranqui. Hombre. Ahí está. Ahora este... Vamos a ir a descansar un poquito. Esta parte es la que les digo que me cuesta trabajo porque... Pero bueno, voy a dejar la puerta. Voy a dejarla abierta, no hay problema. Voy a recostarme un poco. Y veo que hay basura. Veo que hay basura abajo de mi cama. Pero bueno, ahorita... Bueno, voy a limpiarla. No me gusta... A ver. ¿La puedo limpiar? Eso. No me gusta tener desorden aquí cuando estoy antes de dormir. Porque se vería un poquito feo durmiendo y... Allá va. Hay más basura, chicos. La casa está sucia prácticamente. Está sucia. Entonces creo que... Vamos a tener que limpiar la casa porque está... Muy, muy sucia. Voy a poner aquí... ¿Alguien... Maneja... Taxi? Voy a preguntar si alguien maneja taxi. O sea, no por el hecho de que no tenga tu cómo transportarme. Sino por el hecho de que quiero saber si alguien... Que use taxi. Estaría muy padre. Y allá veo un carro rojo. ¿Qué estará haciendo ese carro rojo allá? No sé. Se ve sospechoso. Yo vendo joyas. Oh, vale, vale, vale. Yo vendo joyas. Y... ¿Son joyas... ¿De calidad? Vamos a ver si son joyas de calidad. ¿Namichopi? Hay muchos... Muchos jugadores ahorita, ¿eh? Hay muchos jugadores. ¿Cuántos hay? A ver, vamos a ver. Sí, la lista está larga. Está larga la lista. ¿Yo qué? A ver, ¿yo? Sí, yo. Bueno, vamos a... Listo. Estamos al 100. Solo nos falta comer. Pero yo creo que comida ahorita lo hacemos en... Ahorita vamos a comer. Puedes venir a verlas. Ok. Iré más tarde. Estaré... Trabajando. Voy a apagar las luces aquí también. Ahí está. Bueno, aunque ya se está haciendo de noche, ya debería haberlas encendido, pero bueno. A ver, ¿qué es esto? No. Voy a ver si aquí hay algo de comer en la cocina. Aquí en esta parte, en mi pequeña cocina. Voy a hacer un poquito de parkour. Ahí está. Un poquito de parkour. Voy a prender la luz, sí. Ahora. Un buen café, sí. Un buen café. Esto me va a ayudar bien. A ver, ¿cuánto me recupera de café? No sé cuánto. Creo que muy poco el café. Creo que muy poco. Ok. Más tarde estaré trabajando. Ok. Vamos a ver. ¿Puedo cocinar algo? No. Un sándwich. No tengo crucieres, chicos. No tengo crucieres. Tengo que ir a conseguir. Bueno. Pues vamos ahora ya a buscar un trabajo y de ahí vamos a... Pues... A comprar comida al supermercado. Cerramos. Ya saben que luego hay cada ratero que se puede meter. Entonces... Ya no he manejado la... Bueno. Estoy acostumbrado a usar la camioneta, la verdad. Es una de las que me gusta mucho. Uy. A ver, conducir. Listo. Ahora sí vamos a buscar. Bien. Voy a cerrar la... El garage. Y vamos a primero... Primero... Vamos a comer. Luego vamos al supermercado. Y de ahí... ¿Por qué no avanza esto? La lluvia. Qué bueno que estoy ya en el carro. Vamos primeramente a... Le voy a bajar un poquito de volumen. Creo que está un poquito fuerte el volumen. Ahí está. Vamos al... A comer. Y de ahí de comer vamos al supermercado. Vaya, vaya. La lluvia está muy... Muy potente. Allí hay un carro. Voy a escribirle. A ver. Buenas. ¿Está bien? Vamos a ver. Creo que no sé si está bien. O se les detuvo el carro. Creo que se les detuvo el carro. Pero bueno. No me voy a bajar obviamente porque sería arriesgarme. Pero bueno, yo me voy. Hice la buena obra de preguntar. Y ya no me respondieron. Ahora de aquí... Pasemos al centro. Vaya que está muy desalojado todo por acá, ¿eh? Creo que voy por un camino. Espero no perderme. Me encanta mucho la lluvia. La verdad es muy... Muy relajante. Es una de las cosas más relajantes. Vaya, el ayuntamiento. Creo que no hay nadie en el ayuntamiento. Bueno, no es la... La universidad. Es que lo confundo mucho. Ya estamos llegando al centro, chicos. Y... A ver, a ver, a ver. ¿Qué era acá? Ah, no. Esa es la heladería. Perdón, me equivoqué. Me equivoqué. Esa es la heladería. Y ya me llegaron el recibo de luz. Voy ahorita a apagarlo. Ahorita lo apagamos. Primero vamos a comer. De todas formas, estamos en la calle. No estamos ocupando la luz para andar. A ver, aquí. Creo que es esta parte, ¿eh? A ver. Aquí está, chicos. Dinner Blocks. Aquí, donde vienen las mejores hamburguesas. Vamos a aparcar. Y nos vamos a meter rápido. Porque si no, nos vamos a mojar. Corre, 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 corre. Listo. Ah, ya llegué. Hay mucha fila, pero como yo tengo pase VIP. Como soy cliente, obviamente puedo pedir acá. Me prepara dos hamburguesas, por favor. Con dos. Creo que con dos me lleno. Eso. Con dos. Bien. Una más. Sí. Con todo, por favor. Eso. Me gusta comerlo a mí parado. Me hubiera sentado, pero la verdad que tengo prisa, ¿no? Ahora sí. Uy. Uy, llegó alguien en su comenta, pero bueno, paró la lluvia. Qué bueno. Ahora sí, vamos al supermercado. A ver, ¿dónde está? Yo estoy aquí. El supermercado está... No sé dónde está el supermercado, chicos. A ver. Es que el mapa sí está grande. El mapa está... Ah, está hasta acá, miren. Debo de ir... Izquierda... Y todo derecho. Izquierda y todo derecho, creo. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver si es así. A ver, estoy acá, ¿no? Bueno. Voy a ponerme acá. Ahora voy a continuar. A ver. De qué lado a qué lado. Ah, sí. Voy bien, voy bien. Todo derecho. Una, dos. Y luego a la derecha. Y de ahí ya salgo bien. Creo, ¿eh? Creo que voy bien. A ver. Es eso. Uno. Dos. Y... Ah, está cerca del antro. Está cerca del antroqui. Ahora, aquí está el supermercado. Está muy grande, pero no hay poca gente, la verdad. Creo que la gente opta por pedir, ¿no? Por pedir a casa. Pero bueno, aquí estamos con los nuevos señores. Los de siempre, siempre. Vamos a agarrar un canasto. Vamos a comprar. Eso. Mucho de acá. Mucho helado. Agua, que eso nos interesa. Cereal. Leche. Obviamente, unos pastelitos por aquí ricos. Vamos a ver, ¿qué más por acá? Aquí, unas galletas. Y unas golosinas. Bueno, ya son cien. Eso. Ya tenemos cosas para... Para ir a hacernos de comer. Ya nos vamos a morir de hambre. Ahora sí, vamos a buscar trabajo. A ver. No estaría bien prácticamente. Bueno, ya sé qué vamos a hacer. A ver, ¿qué hice? No. Bueno, me teletransporté al banco. Pero bueno, no importa. Dije mi camioneta por allá. Odio mi trabajo. Vamos a buscar un trabajo. Y hay gente que está ya decepcionada del trabajo. ¿Qué hice? A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, es cierto, chicos. Ya tenía trabajo. ¿Qué? ¿Qué? Que ya trabajaba aquí en las oficinas, ¿no? Ya como maestro. Entonces, no me acordaba prácticamente. No me acordaba. Pero que fui maestro al final de matemáticas. Pero quiero buscar otro trabajo. La verdad que... Que no. A ver. ¿Quién español? Este... Yo, saludos. ¿Quién habla español? Pues yo, saludos. Vamos a buscar. Ir a trabajar. A ver. Encontrar un trabajo. Vamos a ver. Este no. De maestro no. Ah, un restaurante. Yo creo que vamos a elegir este. Saludos a YouTube. Saludos, saludos, este... Creiva. Creiva se llama, ¿no? Bien. Pues bueno, chicos. Ya tenemos trabajo. Ahora. Pero antes del trabajo voy a tomar un café. La verdad que... Que sí, eso. Uno no puede trabajar, este... Así como así, ¿no? Bueno, o sea, no puede trabajar sin un buen café. Ahora. Bien. ¿Esto a dónde lo tenemos que llevar? Este... ¿Quién? Bueno, este es de repartir, obviamente, a los clientes. Aquí está. No. No te puedes entrar con los clientes. Te van a regañar a ver. Ahí está. Bien. Estoy trabajando con una chica por ahí. Una chica. Vamos a trabajar otro pedido por acá. Bien. Salen unos hot dogs. Usted pidió hot dogs. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo le doy su hot dog? Ah, ya. Ahí está. Hot dog. A ver. Un sándwich. ¿Quién pide un sándwich? ¿Sándwich? Ah, por allá, por allá, por allá. Por esta mesa. Eso. Sándwich. Vamos a ver cuánto pagan, eh. Estoy trabajando en un restaurante. Ahí está. Estoy trabajando en un restaurante. Uy, esta chica me está robando el trabajo, eh. Me está, este... Me está quitando el negocio. Bueno, ahí está. Bueno, tenemos un burrito. O un taquito. Creo que es un taquito, ¿no? Venga, Dun. Ahora. Bien. ¿Esto qué es? A ver. ¿Quién pidió esto? Creo que es el señor. Uh, vaya. Ya somos nivel 2. Muy rápido. Un hot dog. Vamos a repartir un hot dog. Ya subimos rápido. Pero creo que pagan muy... Muy poco, chicos, la verdad. Quiero algo de comer. Claro. Cien. Cien. TC. A ver, a ver, a ver. ¿Quién vino a comer? ¿Quién es la que vino a comer? Alguien con un arma, chicos. Oh, 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 oh. Tranquilo. Tranquilo, chicos. Nos están asaltando. Llévate lo que quieras. Chicos, chicos, chicos. Nos están asaltando, eh. Chicos. Hay que tener cuidado. A ver, a ver. ¿Por dónde está? Ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue. Ya se fue. Ya se fue. Ah, no, aquí está. No estoy tranquilo. ¿Qué va a querer? Bueno, bueno, tenemos... Hay un chico que... Que tiene un arma, chicos, acá. Y prácticamente nos está amenazando de que le demos de comer. Entonces... Pues yo, tranquilo. Me voy a ir, chicos. Me voy a escapar. Voy a hacer como que dame una hamburguesa. Ok, ok. Es una hamburguesa. No sé qué es esto. A ver. A ver. ¡Vamos, quítate! Ahí está. No, cancelar. Esto no es una hamburguesa, pero bueno, vamos a ponerlo acá. Aquí tiene, joven. Lo voy a poner... Aquí tiene. Ok. Ahí está. Listo. Ya regreso. Voy al baño. Chicos, me voy, ¿eh? Me voy. A ver. Me voy. A ver. Aquí está. Vamos a... Ah... Listo. Voy a salir y... Vámonos, 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 vámonos. Llévate la comida, llévate la comida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. No puedo salir de trabajo. No puedo salir de trabajo. Bueno, yo voy a correr, yo voy a correr. Corran. Es un ladrón. Chicos, chicos. Yo ya avisé. ¿Qué? Yo ya avisé, yo ya avisé, yo ya avisé. Voy a tirar esto. Voy a tirar la comida. A ver. Avanza, 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 avanza. Ay, acá hay mucho copyright. Estoy a... Suena la música, ¿no? Tun, tun, tun. A ver. Listo. Ya me escapé, ya me escapé, ya me escapé, chicos. Ya me escapé, ya me escapé. Acabado. No puedo salir. ¿Por qué no puedo salir del trabajo? Pero bueno. Te han visto su cosa. No la voy a aceptar porque ahorita estoy en el rol. Ahora sí voy a poner aquí este... Ese ladrón me humillaron. Corran. Corran. Policía. Chicos, yo voy a correr. Yo ya estoy corriendo. Voy a escapar. Y no puedo terminar mi proceso de mi trabajo, ¿eh? No me lo permite. Pero bueno. Pero bueno. Vamos a dejar hasta aquí el videito de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Sin más que decir. Un super like. Y cuídense mucho. Bye. 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 Bye.